señoras y señores arrancamos una nueva edición de factos sean ustedes bienvenidos factos número 39 39 39 39 somos tres el trío la gente no sabe no porque es que no sabe que no viene más agarralde no no agarralde está enfermo se bajó último momento yo estoy muy contento que esté acá en este proyecto pero lo que la gente no sabe es que el proyecto iba a ser el trío de éste que está acá es cierto claro este va a ser el trío hasta que teníamos cuenta que faltaba a alguien más picante y bueno somos más tranquilos y por eso lo trajimos a simón claro no no picante 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 en serio ok el tipo no habla no está preparando le queremos contar a la gente que hoy vivimos una situación muy pero muy especial porque antes de llegar el chico simón dijo que desde una vereda lo salvó a unos niños por factos y el tipo bajó la ventanilla pensando que era para cargarlo puteadas porque estaba haciendo algo mal con el auto bueno el tipo no saluda a la gente es una mala persona sí sí o sea yo pasé en verde pero hay en la zona de los arcos muy congestionada había muchos autos y quedé en la senda patronal y pasó un grupo de chicos caminando y me saludaron sí que se me está haciendo el picante dije yo me está volviendo entonces bajé la ventana le ponte qué pasa pero bien porque pensé que pasaba algo como que me iban a chocar o algo por el estilo y me dijo vos sos el que habla de fútbol le dije intento me dice sos un crack y ahí lo saludé y me sentí mal porque era un mundo no lo apuré pero me estaba salvando por la ventana del auto yo estaba con anteojo de sol es imposible que me reconozca dije imposible y bueno pero pensé pensé que me estaba arreglando una figura un saludo a los chicos un saludo a chicos bueno momento hoy no tenemos captcha porque no hay invitado el captcha cuando hay invitado no para meterlo a la vista pero si hay charla de selección y como en charla de selección contan a la gente porque hay libros jorjito san paoli acá está ahí mis latidos como ese tipo tiene un libro trajimos mis latidos los latidos de jorjito para hablar un poco de la selección argentina hay libros porque está mal que lo digamos quedemos a con pero no pero somos tipos honestos nosotros se encarga mucho de lo que es la parte de la estética de traer las cosas decorativas y el chico lamentablemente sufrió una picadura tiene dengue no se sabe todavía no se sabe pregúntele al señor si leyó andrés oppenheimer creo que sin ofender a andrés un fenómeno sabe mucho si esa parte sale en cnn no 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 viene acá pero debe ser el libro más comprado y menos leído de la historia porque es un libro muy regalado en cumpleaños por ejemplo si el libro oppenheimer es muy bueno lo compran y te lo dan y muy poca gente para mí lo lee pero es mi teoría no más lo leíte lo leíste sí seguro no seguro cuántas páginas tiene más o menos hasta ahí está empezó a regular y acá por ejemplo acá las páginas están un poquito manchada acá están muy blancas o sea esta parte no llegaste bueno por ejemplo a la auditoría y el marketing de la música tendrán que ser automatizados no llegaste ese capítulo leíste lo leíste no bueno para algo está bien ordenado respetá escúchame arrancamos de la mano de jorguito sampaoli hablar de la selección argentina porque se viene la fecha fifa una fecha fija que recordemos el seleccionado argentino en principio iba a jugar o por lo menos el rumor muy fuerte era que los enfrentamientos iban a ser contra seleccionados de tier 1 y la terra bélgica se manejaban esos nombres después retrocedimos un escalón caímos en costa de marfil y nigeria subcampeón y campeón de copa de áfrica estás hablando también de la selección campeón del mundo no bueno pero antes de saltar el salvador y costa rica nigeria y costa de marfil es como jugar con no sé alemania obviamente pero si está hablando de la selección campeón del mundo costa de marfil y nigeria por lo menos a mi entender siguen siendo seleccionados menores y ni hablar de los amigos del salvador y de los amigos ticos que yo tengo un compañero en el canal que se llama dani morullo murillo le mando un saludo que me dijo teo y ustedes que esperan de costa rica y yo me quedé con la imagen 2014 dani querido dijo bueno quedate con eso porque te vas a sorprender claro claro pero a mí lo que me preocupa seriamente es el tiempo que tienen para armar los amistosos y lo mal que lo llevan a cabo no porque si tenemos que remontarnos a un rival digno un rival de tier 1 que juego contra argentina tenemos que remontarnos a 2019 jugó con uruguay jugó en alemania el famoso 2 a 2 creo que hace un gol al área si no me acuerdo si mal no recuerdo y después jugó con 10 equipos contando estos dos apetones van a jugar y me da estos nombres porque yo los veo digo está bien somos campeones del mundo está todo muy lindo ganamos tres títulos en dos años está perfecto eso no quiere decir que argentina no tenga que enfrentarse de vez en cuando a equipos o potencias mundiales para ver en qué estamos no en dónde nos encontramos en qué nivel están los jugadores escucha igual te olvidaste un amistoso cuál la finalísima final y nada salta respeto escúchame escucha estonia honduras jamaica amiratos a los unidos panamá curasado australia indonesia el salvador y costa rica opiniones no es serio no es serio realmente no es sitio igual también es verdad 10 partidos son ya es un montón se acuerdan el clip que generó mucha polémica acá con la queja con me gol te llamó no 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 hubo llamado no digo con lo que le gusta hablar pero sólo que pasó puedo contar una infidencia pero de quién de quién de comebol hagan algo por favor pero no no hubo sospechosa actividad en mi linkedin de visitas al perfil de gente de comebol después del clip sí así que hubo traqueo de los muchachos parece comería tiene que la pongan que la pongan no estaban investigando quién estaba hablando de ellos para mí la gente comebol se enteró le llegó vamos o sea el resumen es eso labura muy bien la gente comebol en algunas cosas igual de verdad lo digo sí 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 en otras no tanto pero en algunas labura muy bien también hay que decirlo argentina es candidato para ahí vamos a decir algo de los amistosos y el clip perdón juani que es verdad que nosotros hicimos una crítica a comebol y cómo estaba armado el tema amistoso correcto pero también es verdad que cuando uno hace las cosas desfasadas en el sentido de que por ejemplo interviene o recomienda algo en uefa y en comebol otra cosa y esto es lo que tiene a favor comebol a la hora de defender su modelo es que al agregar nations league y agregar clasificación europea en un calendario que no es igual tanto para comebol como para como para uefa muchas veces cuando argentina puede jugar amistoso los clubes europeos no pueden la única excepción si querés y se dio entre ellos porque comebol no podía jugarlo fue el alemania turquía que se jugó hace poco a cancha completa que se mataron que fue un gran el último gran amistoso si quieres entre selecciones europeas por ejemplo es un partido que se da pocas veces por calendario que dos equipos de europa están sin competencias oficiales pero comebol rara vez puede acceder ese partido entonces lo que tiene que pasar es unificar calendario estamos pidiendo mucho pero argentina no le queda otra que recaer con estos amistosos contra equipos de áfrica o centroamérica salvando excepciones porque ahora lo va a contar juani la obra era una excepción porque era una ventana ideal para enfrentarse con los europeos para hacer inglaterra acá no hay excusa acá es negligencia o error de la gente que maneja en afa eso no dinero venezuela que está haciendo una grandísima animatoria combatista juego en italia venezuela entendés no es por menospreciar a venezuela porque no pasa nada pero digo capaz los tipos un mes antes viste organizaron bien las cosas porque no es sólo organizar el partido es sponsor es logística es hoteles son un montón de cuestiones que hay que organizar con tiempo nigeria costa de marfil era para mí eran dos rivales buenos dentro de todo o sea eran dos rivales que por lo menos son son equipos duros son equipos rápidos fuertes que tienen jugadores top como o si me por ejemplo por darte un nombre y que te pueden exigir desde los futbolísticos que te puede exigir costa rica del salvador yo protocolarmente hablando jota de si la verdad que no sé si hay un papeleo previo o lo que sea para realizar amistosos pero argentina va a jugar contra el salvador y mañana en amistosos internacionales figuran marruecos que fue semifinalista si no me equivoco exactamente mi finalista del mundial contra angola españa juega contra colombia chile juega contra albaña albaña es un grandísimo rival teniendo en cuenta lo que está haciendo últimamente países bajos escocia sí sí todo esto el mismo día juega la selección argentina todo esto el mismo día literalmente noruega tenés selecciones de peso y quizás hasta uno o dos escalones más arriba para enfrentar actitudes para mí la queja es lógica totalmente yo creo que si se organizan un poco de hecho está el dinero con españa colombia decía recién albaña para mí te soy 100% sincero para mí hay mucha gente en afa que por ejemplo no sabe el nivel actual de albaña a la hora de organizar un amistoso dice si no es españa si no es inglaterra yo no lo juego en europeo para qué me sirve jugar con albaña prefiero hacer plata y jugar contra selecciones como costa rica boludo albaña va a jugar eurocopa primero de su grupo no es cualquier cosa albaña o sea tiene jugadores en cinco grandes lías que son titulares en sus equipos yo prefiero jugar toda la vida con albaña ser menos en cuanto a lo económico que otras selecciones en esta ventana pero irá a medirme contra una selección que además va motivada esta fecha de marzo porque de cara a lo que viene en verano que se juega en alemania la eurocopa todo partido vale y todo momento que está el seleccionado junto cuenta para sacar la diferencia tenés que albaña a polonia que no es un dato mejor polonia no es juego la europa sabes contra quien juega albaña contra chile contra chile juega mañana o sea una idea lo que podría haber hecho argentina o por lo menos quizás estoy hablando sin saber repito porque quizás hay puertas que no conocemos que seguramente debe de estar lleno olvídate pero tiempo hay tiempo y capaz capaz afa tiene sus razones para organizar este tipo de partidos lo que también es verdad es muy difícil acceder esa información hoy son muy pocos los periodistas que tienen esa llegada en afa y pueden averiguar esas cosas y si uno pregunta o quiere saber no es fácil y entiendo que debe ser así en todas las federaciones grandes no no capaz no es el caso de argentina lo único pero estaría bueno que salgan a comunicar porque argentina juega a estos amistosos y porque no pudo conseguir otra cosa lo que trascendió y corrígeme si me equivoco es que al caerse la gira de china es una cuestión más de locación pero cuando ellos fueron a buscar la gira en china era una cuestión económica correcto clarísimo al caerse la gira con china y querer reorganizar el tema amistosos bueno una cuestión de timing se complicó entonces quedaron rivales poco claro quedaron poco atractivos en un mercado de argentina ya conoce que es el norteamericano de estados unidos exactamente no tenés ni amistoso de calidad ni vas a jugar en una sede que podés justificar que vas a jugar por plata para mí se cae por lo de messi no sé si la gente sabe pero miami tuvo siete amistosos en hong kong china messi jugó en japón en tokio y en hong kong no entró la gente pidió que bueno que le dan un protesta si es más claro no hubo protestas y la gente pidió que le devuelvan por lo menos el 50% de las entradas porque no jugó messi algo que tal vez puede ser válido como no porque la gente va a ver a messi no va a ver a taylor en inter miami es una cuestión más puramente lógica y para mí no para y no sé qué cargo tiene político está esta señora puso un tuit como no insultando a messi sino poniendo que no era ya bienvenido a hong kong y para mí hubo tensiones ahí algo algo tiene que ver con eso para mí el ranking de los rivales de argentina salvador 81 en el ranking fifa un ranking que todavía nadie entiende las explicaciones de los rangos y costa rica 54 para que nos demos una idea no contra quien juega 54 costa rica bastante bien dentro de todo yo pensé que estaba más arriba sigue jugando campbell en serio jugando fruta confirmado sigue jugando campbell y hay problemas con keylor navas navas no suele atajar en todos los partidos tengo entendido que va por el lado de keylor el propio keylor decide cuándo sí y cuándo no y decide cuándo sí y cuándo no hablar así que atención con con el go out de el fútbol tico bueno nos metemos en la selección argentina por favor porque dentro del seleccionado argentino hay caras nuevas dentro del seleccionado argentino escalón y habló hace poquito y dijo que fue una declaración no voy a decir a la pasada pero que fue un momento que él sentía que tenía que decirlo y no nos dimos cuenta y es el post maracanazo esto o sea argentina vuelve a revenirse después de ganar la brasil el maracaná por primera vez en la historia y creo que quizás no hay tanta vibra de eso es que los es que yo creo que por los rivales también igual para mí yo tengo una opinión muy formada de que la fecha fifa es una cagada absoluta corta corta la fecha fifa es una cagada y mira que yo disfruto ver a la selección por una cuestión lógica y ganó tres títulos últimos partidos de messi toca decirlo últimos partidos de messi pero al que ve al que ve los al que ve el fútbol del día a día de las ligas y demás no hay premier no hay serie no hay bundesliga jugadores que tienen que hacer viajes extremadamente larguísimos desde el lugar de donde estén que se lesionan de hecho busca y osaka ahora está supuestamente lesionado noticia de último momento busca y osaka está volviendo a londres nuevamente recaución igual no por bueno sí pero de ahí surgen muchas lesiones además es que bueno sean partidos que no que no quiere ver absolutamente nadie como que sí también no porque va a jugar españa con que jugaba españa se me fue un nombre ahora a brasil alemania creo jugaba españa colombia no probía un bueno nada se dan se dan grandes encuentros como también encuentros que no quiere ver absolutamente nadie pero bueno yendo a lo que es copa américa argentina es candidata sabes la candidata número uno eso no hay duda sigue siendo lo número uno primero sí no hay duda sí sí sobre todo por la exigencia de volver a querer ganar de estar ahí arriba segundo porque escalón y tiene hay una hay un paralelismo con pep para mí escalón y y guardiola y que es que tiene que volver a generar se fue interno esa ganas de competir hoy cuando habló dijo nosotros no tenemos que ganar todo el tiempo tenemos que competir el objetivo es competir ser un equipo competitivo y ahora tiene que hacer una renovación de vuelta o sea no en copa américa pero sí pensando en mundial yo creo que no sólo escalón y tiene que hacer una renovación en cuanto al fútbol y creo que van a estar de acuerdo me parece que la conmebol está transitando de ese momento que transitó la liga española cuando se fueron cristiano y messi y que han transitado me imagino yo muchísimas ligas cuando se van sus figuras porque no sé cuándo habrá sido la última convocatoria fifa en la que no estuvieron messi suárez y neymar es mucho tiempo la verdad que no no la tengo registrada y no lo recuerdo bien pero esta es una convocatoria muy especial donde es cierto que en argentina está no sé si me viene a la cabeza de arnacho que causa alguna que otra ilusión donde en uruguay luciano rodríguez puede tener algún tipo de revuelo y donde en brasil hendrick seguramente causa es cierto cosquilleo pero de ahí a que den el paso hacia adelante para ser rigeo andrick cosquilleo no 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 está bien está bien vancaste sí boludo que querés que haga boludo que diga la ilusión de nuevo está perfecto está perfecto bueno vuelvo a la seriedad pero hablando de verdad hablando en serio me parece que la conmebol o sea no no es encargada de la conmebol que se entienda lo que digo pero sí es encargada de la conmebol desde el lado es cargado o no es cargado es el paso del tiempo boludo está bien obvio pero justamente y frenado por el paso del tiempo pero eso no es culpa de conmebol no está claro pero boludo conmebol para mí está por la web conmebol mirá 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 si si hace dos hace cuatro minutos atrás hijo conmebol es una cara porque como le vas a como le amenazaste como le amenazaste el tipo le cae domingue porque uruguay nos sacó a su área 2.0 no 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 le estoy diciendo eso a mí que por favor no lo que digo yo es hay que empezar a pensar en el futuro que las competencias sean atractivas que los estadios sean atractivos que las sedes sean atractivas creo que la sede esta de Estados Unidos me parece que es la perfección para esta Copa América más allá de que te causa algún que otro cosquilleo Brasil Chile Uruguay Argentina pero no sé si están de acuerdo y no sé si se dieron cuenta de ese detalle muchachos no no sabía habría que preguntarle a Mr. Chip cuál fue la última vez seguramente el dato lo tiene lo vamos a etiquetar habría que etiquetarlo sí pero yo creo que de todas maneras el nivel de las tres selecciones que nombraste en cuanto a nombres si querés la que menos por debajo de lo que acostumbras Brasil pero Uruguay está en un gran momento mejor del que yo pensaba que iba a estar en 2024 con las apariciones que tuvo más que nada el mediocampo hoy por hoy probablemente si no es el de Argentina el mejor mediocampo del mundo sea el de Uruguay y yo creo que el de Francia nos va a dar el mejor campo entre Urbarte, Bentancur, Valverde tenés un mix de jugadores que lo tienen muy pocas selecciones y el de Francia Francia, Argentina y Uruguay y el de Francia tiene que estar en óptimas condiciones para competirle al de Uruguay o al de Argentina y también está a la mano del técnico de saber potenciar esos tres jugadores en el tema de la presión tenés un tipo como Barte que eso lo maneja a la perfección y siempre creo que inclusive en nivel selección en clave selección es más importante que en club porque en club vos la presión la podés trabajar durante toda la semana es más de equipo pero como vos tenés un jugador tan tempista como Barte en selección y dos mediocampistas con el despliegue de Bentancur y Valverde es un mix espectacular ese es mi mediocampo ideal de Uruguay ¿no? cuando están los tres sanos y juegan los tres y compite con la Argentina sin lugar a dudas a pesar de que Tim se quede con Depol en lugar de Valverde y muchos quizás no coincidimos un clip que estuvo comentado por madridistas furiosos sí, sí, depende en qué ¿no? pero igual me parece que Argentina y Uruguay más allá de lo de Suárez y Messi las tres están en un grandísimo nivel quiero preguntarles top 5 porque quiero hacer top 5 o quieren hacer los top 3 ¿cómo quieren ustedes? para mí un top 3 va a ser más complicado un top 3 de candidatos a ganar la Copa América teniendo en cuenta que Argentina es primero y cuáles serían el segundo y el tercer lugar yo personalmente me quedo con Uruguay y en tercer lugar lo voy a poner a Colombia dejo a Brasil afuera yo a Brasil no lo puedo dejar afuera nunca no, bueno, pero para jugar un poco falta respeto para ver, para ver qué onda respeto a Perlapod ahora está Dorival, ojo, ojo con Dorival yo a Brasil no lo dejo afuera en mi top 3 ingresa el seleccionado argentino Uruguay y Brasil no me la juego no te la jugué mucho no me la jugué si me la tengo que jugar para sacar alguno de esos tres me voy a poner los dos sobre la mesa recibiré muchísimas críticas de los amigos celestes los saco a ellos y pongo a los amigos ecuatorianos yo prefiero Ecuador que Colombia y para mí Colombia va a ser una mala Copa América no va a estar a la altura Colombia se pincha ha llegado la cita más importante del año y mi top 3 es sin duda Argentina, Uruguay y Brasil y en cuarto lugar Ecuador me gusta pero creo que es más competitivo recordemos Colombia uno de los mejores shows de Lola Balusa digo que es más competitivo ese cuarto lugar los tres de arriba están despegados para mí a pesar de que Brasil haya perdido con Colombia igual no hay duda que si Argentina no sale campeón de la Copa América el ganador va a ser Uruguay o sea debería ser así yo lo puse por encima Brasil más allá de que quizás esté viviendo una de las crisis más grandes de los últimos tiempos del juego brasileño para mí yo no puedo sacar a Brasil es cierto que en Copa América Brasil tiene menos pesos que Uruguay en cuanto a títulos y los últimos años fue un desastre pero justamente me parece que está eso también y Neymar prácticamente no jugó ninguna porque la que jugó tuvo la expulsión por el tema con Armero la que sale en campeones no juega está lesionado o sea Neymar está transitando el momento Messi con Argentina en su momento y es muy criticado en Brasil a nivel de selección de hecho el reemplazante natural por ahora de Neymar sería el señor Rafael Veiga eso es lo que te dicen los amigos brasileños de ahí a que esté en la altura no tiene reemplazo por eso por eso y quiero hacer una pregunta más en realidad dos para jugar un poco ¿podés borrar este tuit? porque ¿qué subió? borralo 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 pero la gente no va a entender ¿qué subió? un tuit de la situación que contamos recién al principio del programa eliminalo en vivo por favor te lo pido por favor sin contexto no 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 la cantidad de tuits borrados de Coquete es impresionante no se le puede mandar un audio o nada que te publica en Twitter increíble no se puede creer ¿qué uso? yo mando los audios que se borran a partir de ahora siempre 2500 visualizaciones borra 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 ya está no se borra si borra lo borro lo voy a borrar porque vi un pibe que me puso que agrandadito no es que no entiende la gente que agrandadito si entiende vos es un tipo muy precavido que agrandadito lo bajé pero para volvamos al programa y volvamos a la pregunta al plantel porque hablamos del sub-23 y hay nombres de peso ¿qué jugador creen ustedes dentro del sub-23 o qué jugadores incluirían en esta lista de Scaloni si tienen que llamar a 2 o a 3 ¿quién tiene el nivel y quién está preparado actualmente para ponerse en la camiseta de selección argentina mayor y disputar este tipo de este tipo de partidos no te estoy hablando de la Copa América de la Comeriga y yo creo que Alan Varela está Alan Varela está preparado ahora de acá a que sea titular es otra cosa Alan Varela está haciendo una gran temporada en Porto jugó una gran ida contra el Arsenal una vuelta más discreta tal vez porque el Emirates impacta más en un jugador sobre todo alguien que juega en la Liga de Portugal otro jugador que para mí podría ser titular es Tebo Almada hizo un gran preolímpico a ver poder ser titular estamos hablando de que podría integrar el plantel titular o el plantel en general sí podría ser un recambio titular no porque juega por Messi bueno ahora podría darse por él por ejemplo podría jugar tranquilamente como no ya hay jugadores como para jugar en ese puesto pero yo creo que también a Almada no lo llaman actualmente porque va a ser la bandera de la selección argentina en los Olímpicos puede ser los Olímpicos que tenemos ya tenemos grupo no sé si lo han visto Marruecos algunas selecciones es imposible de analizar hasta que no se confirmen es muy difícil pero me gusta Almada ¿Soblé no lo metes? para mí está haciendo una gran temporada con Flosinone hoy habló con Direct TV Sports en la radio dijo que quería ir a la Premier League lo he escuchado Juventus mencionó y también escuché la famosa promesa cuando sos un jugador que está comenzando en Europa de que le gustaría no es una promesa dijo que le gustaría jugar en Independiente mirá vos nuevamente quizás mirando a Vélez de reojo o mirando a los hinchas de Vélez de reojo esa situación pero creo que esos tres ¿no? yo creo que sí hay un tema interesante que habló Cristiano Giontoli se llama el director deportivo de la Juve que dijo que no saben qué van a hacer con él porque está teniendo una grandísima temporada no tiene mucho lugar y no saben si quedárselo exactamente si quedárselo para la próxima temporada o venderlo pasa que Zoulet cayó un Frosinone que creo yo que es un equipo que más allá de cómo le esté yendo apuntó a hacer la famosa temporada de préstamos con jóvenes promesas que en sus equipos no tienen lugar o que no han explotado caso Caio Jorge que ya lo hemos explotado en su momento bueno Zoulet Barrenechea hay muchísimos jugadores de Frosinone que son jóvenes promesas que todavía no Frosinone hoy en descenso por eso te digo sin embargo están haciendo una gran temporada por eso te digo de hecho Zoulet arrancó una temporada brillante por liga después aflojó un poco pero me parece que es un jugador que creo yo por lo menos que puede tener ese espacio en la selección argentina dentro de poco el otro día me contaron que no es casualidad que Zoulet cuando iba a salir de Juventus a préstamo no tuvo opción le dijeron que tenía que ir a Frosinone si no tenía chance de ir a otro club o sea se lo impuso la Juventus me lo contó una persona que estuvo metido en la negociación no sé si fue 100% la imposición pero si le dijeron si salís a préstamo va a ser a Frosinone y Frosinone y Juventus tienen una relación comercial directamente hay algo por ahí claro Mauricio Stirpe que es el presidente de Frosinone cuando le consultaron dijo que ellos habían hecho cierto acuerdo con Juventus para que le manden jugadores porque iban a priorizar los jugadores de la Juve jóvenes dándole minutos en primer equipo en Serie A y ellos obviamente se beneficiaban porque para Frosinone comprar por ejemplo a Cayo Jorge es imposible pero hoy tienen tres Cayo Jorge Barrenechea y Zoulet son los tres Juventus una especie de filial una especie de tigre con boca bueno y Juventus lo que hizo tiene Juventus Next Gen que es un equipo ni siquiera es un equipo primavera y compite en el fútbol profesional de Italia en Italia se habla mucho de que está rindiendo bastante bien muy bien de hecho creo que Allegri tiene una cantidad de jugadores ya del Next Gen que han debutado de la mano de él muy alta incontables si justo este año Juventus está con muchísimos chicos y muchos son de la cantera es así y para bueno y no solo los chicos de Juventus el central de la Roma que la está rompiendo Jim Huxen es de Juventus lo sé que no tenía lugar en el club error quizás pero potenciado por Roma también un golazo hace no mucho tiempo figura no me acuerdo contra quién ahora ahora me voy a acordar pero figura en el Next Gen y se hablaba bastante de él por lo que pude leer Juventus lo se dio a Roma y hoy es titular sí gran jugador creo que tiene 19 años si no equivoco y para ¿querés estarlo lo del puesto por puesto o no? lo tengo para hacer pero bueno lo que quieras mandémosle no, no a ver yo lo que había preparado con varios nombres es el futuro de la selección argentina pero futuro yo te hablo mundial mundial 20-26 y más más adelante esto es muy riesgoso este famoso tweet de Stangres-Geneise no, no, no pero hay nombres son nombres son nombres a ver arqueros vamos por arqueros tenemos el Dibu 31 años Benitas 31 años Muso 29 arqueros jóvenes arqueros jóvenes no tengo ni idea Cazanilla debe tener fácil 30 años creo que debe tener 30 sí por eso arqueros jóvenes tenés Abrey como una posible te hablo 2026 2027 pasa que es muy jugado sí, sí Gómez Herk podría ser también pero hoy el proceso de los jugadores creo yo que es es más un acierto que una que un análisis ¿entiendes? igual hay nombres que ya están consolidados por ejemplo Centrales Acuña Centrales Otamendi que ya sabés que se va a ir Acuña que sabés que se va a ir 32 años llegan Barco Neuven Pérez 23 Molina tiene 25 para mí no es una por ahí estoy equivocado yo yo no lo veo como yo todavía no los veo como Centrales consolidados a nivel selección y no pero obviamente en un momento de tiempo le va a tocar lo sé pero vaya uno a saber si se mantiene en la elite del fútbol europeo hasta 2026 si eso es verdad por eso digo quizás es jugado igual banco porque es jugársela no bueno pero mirá yo tengo acá una una lista de medio campita sub 25 que tiene Argentina que sabe increíble más tanto uno tiene 16 años pero son nombres nada más Echeverry Carboni Bonanote Paz Redondo Alcaraz X Fernández Medina Perrone Almada Barranchea y Varela o sea son nombres y no son los titulares porque no es Nienzo no es McAllister no es lo Chelsea seguramente nos deben estar escapando algunos que otros seguramente entendés son nombres que te invitan a pensar en el más allá y decir che Argentina tiene para ganar y adelante tenemos por ejemplo sacando Di María y Messi Di Valla tiene 30 años ya muchachos es increíble pero Valla tiene 30 años Lautaro tiene 26 Nico 25 Nico González Álvarez 24 tenemos Prestiani 17 Prestiani tiene 17 años está en el Benfica Roberto tiene 18 Garnacho tiene 19 Lucas Romero tiene 19 Solé tiene 20 Vélez tiene 20 Beltrán tiene 22 o sea hay una cantidad de nombres hay una cantidad de potencial que puede ser trabajado de acá en adelante no teniendo en cuenta Copa América así teniendo en cuenta Mundial son dos años más Mundial el Dibu tiene 30 años ya hay que pensar también en la era que cuesta y es algo que se menciona mucho pero creo que quizás todavía Argentina no ha empezado a pensar a futuro sin Messi y me parece que lamentablemente hay que empezar a pensar a futuro sin Messi el otro día me fijaba en en Transfer Market tema lesiones de Leo ahora está con esto del isquiotibial de la pierna derecha y creo que es el momento donde Messi ha acumulado más lesiones es lógico por tema de edad pero es el momento de Messi que más lesiones ha acumulado en su carrera en una temporada sin contar quizás las primeras apariciones de Messi pero yo lesiones de Leo Fuertes recuerdo aquella de el ligamento colateral interno creo que era de la temporada 2015 y eso que le han pegado eso que le han pegado hay una patada de Ufaluzi ¿te acuerdas? ¿te acuerdas esa patada? Luis Adrián Martínez Venezuela nunca se lesionó grave nunca hubo una rotura de tendón de Aquiles o rotura de ligamento siempre han sido lesiones que lo han dejado fuera pero no han sido lesiones groseras llega a 10 partidos perdidos en esta temporada está a 8 de igualar lo que fue su peor marca de ausencias en aquella 2015-2016 no me parece un detalle menor que creo que probablemente teniendo en cuenta cómo viene Leo en cuanto a descansos lo está cansando de más no, no lo supere me parece me parece en cuanto a números de partidos perdidos por A o por B creo que lo va a terminar superando y hablando de Messi ahí busqué el dato mirá quería perdón ¿cuántos jugadores argentinos en las 6 grandes lías de Europa contando Portugal con minutos esta temporada sub 25 tiene Argentina ¿cuántos creen que hay? ¿cuántos creen sub 25 dijiste? sí tiene que ver con lo del recambio que decía Juani claro no, no está bien está bien para no te rías sub 25 6 lías contando Portugal no estoy diciendo la receta de la salsa de choclo que hace mi abuela si podemos cambiar sacar el flow sacamos el flow le ponemos el cable no, no pará, pará tardan en encontrarlo ¿qué querés que haga? voy por 8 8 voy no, pará, pará de vuelta, vuelta es poco capaz sub 25 sub 25 6 grandes lías de Europa con minutos ah, con minutos sí, sí que jugaron que jugaron por lo menos un minuto ah, no 5 no, dale no, más es más no tengo no presté atención a lo que dijiste me sacaste de contexto estaba haciendo esto escuchá estaba hablando de Messi y sus lesiones y vos trajiste de nuevo un tema que pasaron 15 jugadores 15 jugadores no, no mucho menos mucho más ah sub 25 argentinos por lo menos entró 10 segundos pero es una boludez es una boludez es una boludez el dato puede haber entrado cualquiera pero argentinos boludo no franceses argentinos en las 6 grandes lías que jugaron minutos esta temporada no es tan difícil 40 42 listo pero hay hay muchos no, es que no es que no entendía si eran titulares solamente no, no, que jugaron un solo minuto Panicelli y Gattoni los que menos minutos jugaron con Nico Paz y el que más minutos jugó Nico Paz cuánto Neuén Pérez en Udinese por día 19 minutos escúchame tengo un dato acá de Esprosinone para pillar de Barraniché si yo te lo tiro tengo un dato de Barraniché para pillar de Esprosinone jugó 2.099 minutos esta temporada 2.099 minutos 2.099 minutos Barraniché actualmente ¿eh? actualmente esta temporada bien bien eso más que el CUT y más que Enzo Fernández por ejemplo escuché una cosa el otro día hablando de Newells Barraniché otro que dijo que quiere jugar en el juego argentino bueno ese era el dato perdón puedo cerrar con un juego que creo puede terminar siendo clip también a ver estamos en el momento selección argentina no es un juego muy rebuscado sino que a Escaloni le han preguntado por el tema de seleccionar argentinos los Juegos Olímpicos y estos tres jugadores del seleccionado mayor que Escaloni dijo Machi habló conmigo y a mí al contrario me cae de 10 que mis jugadores quieren ir a representar a la selección argentina de los Juegos Olímpicos de París 2024 para ustedes quiénes van a ser esos tres jugadores o si quieren hacerlo mejor para ustedes y que la gente ospira también para ustedes o sea qué puesto es necesario que se refuerce de la mano de la selección argentina mayor me parece que es mejor que para ustedes quiénes van a ser ok ok ya lo tengo ya lo tengo yo tengo uno en mi cerebro es sí o sí un arquero es el Diego Martínez más allá de que a Bray le tengo mucho afecto creo que el Diego Martínez que juega unos Juegos Olímpicos es como para completar todo porque ya ganó todo realmente y creo que unos Juegos Olímpicos sería la cita mayor o la cita que le falta sería un central que para mí sería Cuti Romero estamos hablando de cosas hipotéticas porque hay que ver si por ejemplo el Real Madrid ya dijo que no va a prestar a nadie no no esto es hipotético Real Madrid dijo que no va a prestar a nadie para Juegos Olímpicos es hipotético para mí es el Diego Martínez Cuti Romero y Messi yo quiero que Messi esté que sea abanderado en la ceremonia como dijo Barsky es muy difícil seguramente lo sea pero sería increíble así que para mí es un capítulo hermoso de Leo yo estoy en el barco en el barco de Leo estoy para un cierre épico de película quizás no estoy tanto en el barco del Dibu no por el Dibu en sí sino porque siento que es un puesto donde Argentina puede confiar puede confiar es una medida también a Bray me parece interesante volantes creo que tenemos muchos creo que hay pie pero tengo entendido que uno levantó la mano RDP levantó la mano y RDP es un jugador que para mí Rodrigo Depol terminó tatuándose la camiseta de la selección argentina yo no lo llevo a Depol yo lo llevo a Depol y yo llevo un lateral derecho yo lo llevo a Depol pero no para ser titular porque para mí el juego olímpico es que puede ir tranquilamente como increíble Depol vaya que se entre el banco no, sería increíble a ver si Depol quiere como refuerzo me parece espectacular de una cuestión anímica de vestuario pero con la cantidad de jugadores que tiene Argentina en el medio para mí hay que buscar potenciar a los sub 23 que tenemos Rodri ¿sabes qué? ¿sabes qué? hoy juega Christian Medina me parece y que después le haga ahí de consejero lateral derecho no llevas yo lateral derecho tres jugadores yo llevo a Otamendi llevo a Messi y llevo a Aldivo Martínez porque entre la calidad de los delanteros de un juego olímpico que no sabemos bien cómo va a estar conformada la delantera del resto de los equipos con una amenaza como puede llegar a ser Mbappé si juega necesitás un arquero top sabés que contra los delanteros promedio del juego olímpico te saca todo y además contra los top 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 mundial como Mbappé está a la altura arquero lo cubro con el Diu además Bray es muy joven al arquero se lo empieza a medir más a partir de los 23 24 y Bray va a ir igual Bray va a ir igual no necesitas minutos para un arquero en un juego olímpico diferente es el rodaje que puede llegar a tener un volante estoy pensando en un arquero que haya ido a juegos olímpicos la verdad que no se me viene a la cabeza por ahí estoy equivocado pero el caso del Diu es especial él pidió ir campeón del mundo totalmente después llevo Otamendi porque creo que en la saga central puede aportar mucho jugando o no y obviamente hay más chance de que vaya Otamendi que el Benfica lo deje que lo deje el Tottenham al Guti teniendo en cuenta lo que hemos visto yo a un lateral derecho llevo ha jugado Nardoni en su momento por lesiones es cierto pero está Luján cubriendo ese espacio de lateral derecho el tema es que en el seleccionado argentino tenés a Molina que no tenés una figura de Molina como líder y ahí quizás hay una mezcla de liderazgo y de nivel pero Molina es un jugador de elite está jugando es cierto que no está jugando tanto como antes en el Aleti y el partido el otro día por Champions no fue tan bueno pero igualmente una bestia yo lo llevo a Molina o a Montiel lo llevo por ese sector y a Rodrigo y a Messi yo no me bajo yo lo llevo a Rodrigo lo llevo a Rodrigo y cubro un espacio ahí en el medio y hago una una columna con jugadores en cada uno de los sitios experimentados pero bueno buena discusión del seleccionado argentino había un tema también que ya nos va a quedar afuera vi una especie de debate en Twitter y es porque Lautaro Martínez que ha sido o creo que sigue siendo el segundo máximo goleador del ciclo por detrás de Messi creo que lo sigue siendo si las cuentas no se me van pero comentaron un poco sobre por qué Lautaro Martínez no rinde igual en la selección que en el Inter y hay cuestiones meramente tácticas porque uno ve y el Inter juega con dos puntas y ya juega siempre con dos puntas Lautaro juega con Durán jugo con Alexis Sánchez jugo con Lukaku ahora jugo con Arnauto Uchaora y tal vez me estoy olvidando algún que otro nombre y en la selección no juega cuando le punta estoy intentado porque de fondo estoy escuchando amor de chat en Ares no no pero escuchame pará pará entonces estaba pensando algo medio fuerte lo que voy a decir pero yo siento que cuando Messi se vaya a la selección Lautaro va a ser mucho más potenciado por el sistema ¿se entiende lo que quiero decir? hoy Escalón y Parón 4-4-2 doble punta va a jugar con Di María y con Lautaro o puede ser Julián Lautaro son dos puntas Lautaro se ve mucho más beneficiado por el sistema no son tres centrales son cuatro pero más allá de eso el sistema está más similar a lo que juega en Inter y en las selecciones está solo y Lautaro no es un goleador que pueda jugar solo lo ha hecho mil veces ha hecho goles está perfectos pero en el día a día en la temporada siempre juega con una segunda punta y es mucho mejor jugador con un segundo punta que solo a comparación de Inter esta selección utiliza 10 veces menos los laterales mucho menos que el Inter entonces para mí ahí Lautaro tiene opción de apoyo que Lautaro lo hace muy bien eso es guardaespaldas apoyarse justamente con los laterales que llegan en carrera interna caso Di Marco por el sector derecho Danfries en su momento Darmian también Darmian me parece que a eso todavía la selección argentina no ha llegado a unos sublaterales pero creo que también es un buen debate para hacer a la larga está bueno la posición de la selección argentina a explotar en un futuro que todavía Scaloni no lo ha no lo ha hecho me parece que Molina en su momento en el mundial lo logró contra Países Vascos contra Polonia bueno contra Francia también ha habido momentos pero sí 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 no suben tanto pasa que no son carrileros otra cosa no totalmente ahí cambia totalmente otra cosa pero está bueno lo que mencionas está bueno está bueno escuchame nos quedan 10 minutos de programa para cerrar tenemos o España o la frase polémica que tiró el muchacho David Trecedet que va a ser invitado esperemos si venga pero ah la tiraste ah bueno seré invitado seré invitado 13 gol el rey de abril y vamos con 13 gol o quieren ir con España o Escocia o otra selección tenemos Escocia perdón perdón tenemos Escocia literalmente en este momento sí me tengo que ir pero ustedes pueden seguir hablando de lo de Trecedet lo de Escocia lo dejamos para el programa probablemente me animo a decir el peor programa de Simón en toda la historia de Factos lo quiero decir en vivo pero boludo la data de Frosinone la tenías un tipo un tipo mientras hablaba este señor que le da el brazo el tipo tecleaba boludo el tipo tecleaba no sabía que eran tantos te lo juro es un montón es una variedad son 42 dijiste sí sí no ese es el de los jugadores no ese de Frosinone no 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 ese de los jugadores de los 42 cerrémoslo cerrémoslo ustedes pueden decir la gente los quiere escuchar ustedes también nueve minutos tenemos nueve minutos yo me tengo que ir porque le cuento a la gente tengo que ir a la cancha de San Lorenzo y no llego si no ¿tos hincha del ciclón? no pero voy a trabajar no voy a dar partido pero no llego chau locos ¿querés cerrarlo o me voy? ¿no cerramos? sí bueno cerramoslo perfecto bueno un gusto a la gente le pedimos por favor que se suscriban un facto raro un facto un facto cortito corto un facto sin sin los dejamos temas dejamos temas en el cintero la calidad de siempre la calidad de siempre la calidad de siempre de la mano chau chau nos vemos